Para algunos, el milagro más grande es la salud. Para otros, el traer nueva vida al mundo. Quizás, tu milagro más grande fue alcanzar tus metas, tus objetivos. Para otros, quizás el solo despertar. Para mí, el milagro más grande fue recibir a Cristo en mi corazón. Iglesia Tiempo de Cambio Hoy, un milagro espera por ti.